Que eso no era columna para ese edificio. Vecinos de la calle Los Maestros en el sector Villavaldés, provincia de San Cristóbal, donde colapsó el edificio de un cuarto nivel, narran el episodio vivido el viernes al mediodía, cuando comenzó a desplomarse la edificación. Aseguran que en el siniestro no hubo víctimas mortales, debido a que los obreros se encontraban en su hora de almuerzo y culpan a las autoridades por la falta de supervisión a la obra. Y oímos algo que estaba distrayando, que yo estaba con una señora ahí. Y cuando miramos ya me dice, ay, se está derrumbando el edificio. Algo como cuando uno quiebra espalos así, eso no. Y miramos y se estaba cayendo. Me dijo, me dijo, mamá, ¿tú dónde estás, cuándo es lo que está pasando? Y yo salí, vi el gentío corriendo y me paré ahí, lo vi ya desviado, ya hacia atrás, pero no vi más nada. Yo a esas cosas peligrosas no me asomo. Y siento algo como que viene debajo de la tierra. Y cuando yo le dije a la hija mía, Susana, ven, sal para afuera. Yo, cuando salí, sentí un solo como algo, como cuando se le trae un hueso a las personas. Después sentí otro. Y después luego, cuando salí a la puerta, fue cuando se derramó, que yo miré para arriba, el edificio. El desplome del edificio también provocó daños colaterales, que obligó a la evacuación de varias familias. Eso no era columna para ese edificio. Esa era mi poca columna, eso no era columna para ese edificio. El que estaba haciendo eso, lo que tiene que ser responsable a ese daño. Que la tierra, cada vez que ellos iban picadas, sacaban agua, eso. La tierra estaba como húmeda, el terreno no sirve para eso. Cuando estaban trabajando, yo estuve aquí en este negocio, y vi, y les dije a los muchachos, que aquel lado estaba torcido, estaba más bajito que este lado. Pero hoy me sentí con esa sorpresa, que fue lo que pasó, que se derrumbó la parte también. Opinan además que los responsables de la obra deben dar la cara para que respondan por el hecho que pudo haber cobrado la vida de decenas de personas en la calle Los Maestros del sector Villavaldés, en la provincia de San Cristóbal. Ana Luisa Peguero, RNN.